Falta... ¡Ay! ¡Ya estáis por aquí! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis tenido un verano fantástico. A mí me habéis pillado en plena faena. Me he venido a la Biblioteca Alberto Jiménez Fraud para preparar el próximo curso. Hoy tocan géneros literarios. Empieza otro vídeo de Aprender con Onda. ¿Pero qué son los géneros literarios? Pues son las distintas categorías las que se clasifican los textos en función de su estructura, su contenido, la manera de desarrollarse, su finalidad. Vamos, que gracias a esta clasificación encontramos el libro que buscamos, sobre todo aquí en la Biblioteca, si no sería una locura. Y podemos encontrar cuatro géneros literarios principales. Veamos cada uno de ellos. El género narrativo. Es el más amplio y el más popular. Trata tanto hechos reales como ficticios. Y básicamente son sucesos que se van construyendo a lo largo de una historia que está protagonizada por varios personajes que dan lugar a esa acción. Y hay muchos subgéneros. Pero los más importantes serían, por ejemplo, el micro relato o micro cuento. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Bueno, sigue, ¿no? No, no, ya está. Es que es un micro cuento. El cuento, que es un poquito más largo y que suele empezar por eso de... ¡Érase una vez! Bueno, y la novela, que sí es más extensa y compleja. Porque, ¿quién no conoce la saga de Harry Potter? ¿Qué ha sido eso? ¡Deventores! ¡Expecto Patrono! La leyenda que cuenta hechos reales o fabulosos adornados sobre antiguos mitos. Y la crónica se usa en periodismo y sirve para contar hechos en orden cronológico. Pero tienen un poquito de opinión y narran algún hecho, como por ejemplo, este concierto. El género lírico o la poesía, que debe su nombre al uso de la lira, el instrumento que acompañaba la representación de estas obras. Sin duda, hablamos del género más complejo, ya que tiene una gran variedad de formas y está escrito en verso. Los subgéneros más importantes podrían ser estos. La elegía, que es de carácter trágico. En ella se recuerda, se llora o se lamenta la muerte de alguien. Y una obra muy destacada son las coplas de Jorge Manrique, lamentando la muerte de su padre. ¿Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos? Que en este mundo traidor, aún primero que muramos, las perdemos. La Oda, que son unos cantos que celebran con mucha exaltación y entusiasmo algo como puede ser el amor, el heroísmo, algún objeto. Y podemos destacar La Oda a una estrella de Pablo Neruda. Y la Sátira, que emplea un tono sarcástico para lanzar un mensaje crítico por medio del humor. Muy conocida era la enemistad que tenían los poetas Quevedo y Góngora. Y es que el primero no se cortó ni un pelo, dedicándole esta sátira al segundo. Un hombre a una nariz pegada. Actualmente, el género lírico ha sufrido muchos cambios, tanto en sus temas como en su forma, prescindiendo casi del todo de la métrica y de la rima. El género dramático, que mezcla el uso de recursos literarios con la actuación para tratar temas de bastante intensidad y con mucha acción. Se suele representar en obras de teatro, pero gracias a la evolución de la tecnología, podemos verlo tanto en el cine como en la televisión. De hecho, este verano hemos podido disfrutar aquí en el barrio del cine de verano, que ha estado en el Parque Martiricos, en Palma Palmilla. La historia se clasifica fundamentalmente en tres subgéneros, que han evolucionado mucho a lo largo de los años, salvo en el lenguaje, en los diálogos y en los escenarios. El primero de ellos es el drama, en el que los personajes expresan con muchísima intensidad tanto sus sentimientos como pensamientos, y es bastante similar a la tragedia. Un ejemplo podría ser la famosa serie This Is Us. Ser o no ser, esa es la cuestión. La tragedia, que es de mayor complejidad y suele terminar con un suceso catastrófico. Los personajes se ven enfrentados a grandes conflictos morales. Y un ejemplo podría ser Romeo y Julieta de William Shakespeare, donde dos enamorados con familias enfrentadas acaban muriendo por amor. Y la comedia, que desarrolla situaciones cómicas por medio del humor crítico, refiriéndose a la sociedad y a la época en la que transcurre esa historia. Un ejemplo podría ser el perro del hortelano de Lope de Vega, o algo más actual, la serie Mother Family. Y por último, el género didáctico, cuya finalidad es transmitir una enseñanza, una idea o algún conocimiento científico. Por ejemplo, aquí en Onda Color nos dedicamos a la didáctica. Y también podemos hablar de subgéneros, como pueden ser el ensayo, que es una especie de redacción en la que se reflexiona sobre un tema concreto, como puede ser la política o las causas sociales. Y también podemos destacar la biografía, que narra la vida de personas importantes, normalmente desde que nacen hasta que mueren. Y un ejemplo podría ser la de Frida Kahlo, la de la familia Kennedy o de Martin Luther King. Ahora tú mismo puedes hacer una clasificación de tus obras favoritas y saber a qué género y subgénero pertenecen. ¿Te ha tocado leer alguna en particular este año? Venga, ¿a cuál pertenece? Tú sabes hacerlo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes contactarnos en el 656-6085-14. Y muy importante que si te ha gustado este vídeo, lo compartas con tus amigos. Además, puedes darnos like y también suscribirte dándole a la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos muy pronto aquí, en Aprender con Onda. ¡Adiós!